Todo está, ya toda la tramitación hecha, ya tiene despacho de comisión, entra el Consejo Superior, debería haber entrado hoy por el cambio de fechas, entra el martes que viene, así que no visualizamos que haya ningún impedimento para que el martes ya tengamos creada la carrera, el centro de capacitación nuestro ya está trabajando para tratar de instrumentarla rápidamente, que forman el plan del docente, ya tenemos plan de estudio, tenemos todo aprobado, así que ojalá que la podamos poner en marcha este cuatrimestre, si no será con el inicio del cuatrimestre, si, de la financiación ya está, la paritaria nacional ya ha designado el monto que nos corresponde, así que es cuestión de ponerse en marcha y conseguir otro hecho importante para los compañeros.